Nos estamos Javier Molina y Chemo Ruiz ¡Los quinto! ¡Vamos a convertir a Alegría! ¡Ay! ¡Para eso es! ¡No estoy haciendo apoyar! ¡Como Calera! ¡Dice que no la cae! ¡Tenemos otros goles! Estamos con dos figuras de fútbol peruano Un saludo a toda la gente del Team Alegría de Chemo Ruiz y Javier Molina ¡Tenemos otros goles por favor! ¡Regálame a Calera! ¡Regálame a Calera! ¿Qué regalos muchachos? Hay los oficiadores pero... ¡terrible! ¡Por favor! ¡Que viste los timagolazos! ¡Timbagolazo a corazón! 4 de noviembre ¡Como Calera Kids! Convocatoria para las mujeres, ¿no? Para todas las chicas que quieran participar ¡Ahí está! ¡Tenemos una patrilla que vamos a hacer allá! ¡Ahí está! En San Bartolo Peaca, San Bartolo Alegría Esa es la interina del Club La Calera Van a jugar hoy día en el Club Palestino Donde todos son igualitos ¡Están lechosos igualitos! El entrenador Mauro ¡Maurito! Saludos para la gente del Team Alegría ¡Ahí está! ¡Vieja Gloria! ¡El fútbol peruano! ¡No! 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 Cuando no había ¡Ah yo lo fui a reemplazarlo! ¡Ah! ¡Yo lo fui a reemplazarlo! ¡Hay uno que hacía goles y uff! ¡Y dijo! ¡Al loco que venga a hacer uff! ¡Nada más! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Toda la gente con el Team! ¡Pauricio mi hermano! ¡Oiga! ¡Ahí está! ¡Esta es la verdad gente de la Calera! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Estamos preparados! Hoy día con el fondo de mis compadres Maui Vamos a ganar hoy día Así que ya saben Dicen que si gana quiere que les damos premios Dicen que hospedaje también compadres ¿Te das cuenta o no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Abarra! ¡Andisito! ¡Cabezón! ¿Te estás tomando compadres? ¡Te estás tomando gateries! ¡Jajaja! Y estamos esperando el partido Así que ya saben muchachos ¡Vamos a la Calera! ¡Vamos a Team Alegría! ¡Si o si! Hoy día estamos en el Club Palestino Club Alegría Apoyando al equipo de la Calera ¡Listo! ¡Chao Fe Mariscos! ¡Chau Fe Mariscos!